La Fiscalía de Chile informó este viernes la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que la publicación Papeles de Pandora revelase presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero. El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers, lo anunció la directora de anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. Además, agregó, entre los delitos que se indagarán están cohechos, soborno y tributarios. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos Ciper y Labot, reveló el domingo que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Delano, en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño. El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos. La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato, apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema. El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta incluía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo.